Creo que la gente se coloca muy alto cuando la ovacionan. Creo que la razón por la que la gente tiene problemas cuando comentan sobre ellos es porque se toman las opiniones de otros muy en serio. Literalmente podrían hacer las mejores cosas de todos los tiempos. Es como el árbol en el bosque. Pasarán nueve meses haciendo algo que nadie ve y parece una pérdida de tiempo. Creo en la ética del trabajo más que en nada. Creo que la ética del trabajo es una enorme variable del éxito. ¿Quieres motivación? Mira un top 10 con Believe Nation. Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque quizás seas la persona más ambiciosa en tu círculo, pero sabes que eres capaz de más y obtienes ese impulso rodeándote de los mejores. Así que hoy aprendamos de uno de los mejores, Gary Vaynerchuk, y mi selección de sus 10 reglas para el éxito. Disfruten. Bien, comencemos con la número uno. Escuchen. Mi profunda capacidad de ser empático y agradecido se transforma en lo que la mayoría de la gente ve como alguien que vende, pero el modo en el que navego mi vida y el modo en que vendo al consumidor final, mi increíble oportunidad de hablar delante de esta multitud hoy se afirma sobre la base de escuchar. Yo hablo a ustedes hoy en mi podcast. Yo interrumpo a quienes vienen a mi programa porque ya oí lo que dijeron y quiero seguir adelante y no lo editamos. Parece malvado, parece audaz, está basado en la escucha. Nosotros debemos comenzar el proceso de escuchar a la juventud. Ellos nos dicen las respuestas. A ustedes les importa lo que su vecino piensa de su hijo. Les importa lo que su madre piensa de su hijo. Les importa lo que su hermana piensa de su hijo. Deben empezar a escuchar a su hijo. Número dos, aceptar el juicio. En redes sociales veo a muchos chicos que sigo, veo su progreso. Tienen un juego muy malo, ponen cuatro fotografías, las borran, me contactan por privado. Gary B, me desintoxiqué de Instagram. Sé que hemos hablado, pero este juego de la semana pasada me cansé. Regresaré en octubre. Siempre pienso en eso. Todos tenemos que descifrar nuestra relación con la tecnología, pero así es como lo analizo desde mi ámbito. Creo que la gente se coloca muy alto cuando la ovacionan. Creo que la razón por la que la gente tiene problemas cuando comentan sobre ellos es porque se toman las opiniones de otros muy en serio. El mejor modo de poder ayudar a cuidarse y a lidiar con la gente es no colocarte demasiado alto cuando te halagan. Cuando veo videos así, cuando las personas, ahora estoy en un lugar en el cual recibo mucho amor y no los oigo. Realmente no lo hago. Lo entiendo, lo aprecio, siento que es aleccionador, pero no los oigo. Aún pienso, apesto. Sigo esforzándome, estoy en el proceso, aún es temprano. Y por eso, cuando las personas me critican y lo hacen mucho, porque cuando estás expuesto así, así son las cosas. Tampoco puedo oírlas. Una cosa que consideraría es usar la negatividad y el juicio de las redes sociales como una capacidad para absorberlo. Crear un marco donde puedas aceptar las ventajas y desventajas en escala, en lugar de huir de ellas. Cada vez que veo a alguien cerrando todo y borrando, me pongo nervioso, porque no lo veo como una desintoxicación para el 99% de las personas con las que hablo. Lo veo como una huida del juicio, y el juicio es lo único que les prometo que recibirán por el resto de sus vidas y que han recibido. Número tres, ama lo que haces. Creo en la ética del trabajo más que en nada. Creo que la ética del trabajo es una enorme variable del éxito, y además es controlable, lo cual es poderoso. Sin embargo, a lo largo de los años, cuando no he hecho un muy buen trabajo, aunque tuve altibajos, aunque hice contenido único sobre eso, aunque mi segundo libro se llamó La economía del gracias, aunque en mi primer libro, Lúcete, lo menciono, La razón por la cual es una respuesta fácil para mí es porque el modo de sostenerlo es amándolo. No te vuelves un adicto al trabajo cuando haces tu hobby. Comencé a decirle a la gente, cuando la gente oye que cualquiera puede hacerlo, dicen, Oh, Gary, ¿ese es el secreto? Y digo, no, no, está un paso atrás. Vivimos en un mundo con Internet, cuyo costo de entrada es cero. Y cada uno de nosotros tiene una pasión, ya sea pescar, la moda, teñir cabello, beber vino, los deportes. Creo que cualquiera puede comenzar el proceso de crear contenido alrededor de algo que les apasiona, lo cual siempre harán mejor que algo que no les apasiona. Y eso, a lo largo del tiempo, puede llevar a algo que pueda pagarles 30, 40, 80 mil euros o dólares al año. O eventualmente, millones si tienen talento. Número cuatro, métete de lleno en tu pasión. Si estás aquí sentado y realmente te apasiona algo que no tiene nada que ver con las paredes que te rodean, debes meterte de lleno en eso. Porque eso hace Internet. La cantidad de personas que pueden ganarse la vida con un podcast o un blog o haciendo lo que aman en lugar de conseguir un trabajo que odian y que pueden hacer tanto o alrededor de lo mismo, teniendo un podcast sobre Fortnite en lugar de trabajar en finanzas porque harán una pasantía en Wall Street y pensarán que allí está el dinero. Sé que nadie lo cree, pero lo digo hace una década y lo veo todos los días y es real. Y si quieren tener más confianza en sí mismos, he diseñado un programa gratuito de capacitación para ustedes donde cada día durante los próximos 254 días, les enviaré un correo electrónico con un video para ayudarles a mejorar su confianza. La ciencia dice que puede llevar hasta 254 días de acciones consecutivas crear un hábito nuevo y quiero que creen el hábito de confiar en sí mismos. Es 100% gratuito y el enlace para unirse está aquí debajo en la descripción. La razón por la cual la gente no es paciente es porque valoran demasiado las opiniones de otros. Creo que todos aquí, si les dijera que todo estará bien, que pueden tener lo que desean, ¿qué van a hacer con su día? Creo que muchas personas lo saben. Siempre escojo la positividad. Veo a quienes me rodean. No se trata solo de mí. Están ganando, escogen la positividad. Veo a personas que me rodean que no están ganando, que no progresan, que no avanzan, que escogen la negatividad. Número 5. Emplea la paciencia. Cuando mi padre y yo comenzamos a tener fricciones porque yo me llevaba todo el crédito y me convertí en el hombre. ¿Y cuándo sucedió? Fue probablemente siete u ocho años después de que empezara a llevar el negocio. Bien. Cuando era de Gary y no Sasha. Bien. Porque mi padre es un alfa y tiene orgullo. Llegó a este país sin nada, 100 dólares en el bolsillo y construyó algo. Pero luego lo llevé a un nivel tan extremo que hubo fricción y pensé, vaya, no voy a sacrificar mi relación con mi padre. Mi hermano estaba terminando la universidad y dije, bien. Comencemos algo nuevo. La verdad es que no desperté un día y dije, el vino es horrible o quiero hacer otra cosa. Solo quería tener una relación real con mi padre y comenzaba a preocuparme de verdad. ¿Y eso comenzó un proceso adictivo en el cual seguías pasando a cosas más y más grandes? No sé si es eso. Creo que, desde mi perspectiva, la respuesta que te di, como mi propia comida para perro, directamente empleo la paciencia. No me detuve a pensar que a los 34 años no tenía mucho dinero. Construí su negocio para él y me marché sin nada. ¿En serio? ¿Nada? Nada. No soy dueño de nada de Wine Library. Me gusta cuando la gente deja comentarios como, oh, este sujeto, su padre le dio una tienda de 4 millones de dólares. Y no fue así. Yo construí el negocio de mi padre. Lo llevé a un nivel distinto. Él me dio la vida y la oportunidad de construir su tienda para él. Pero a los 34 años, no valía nada. Cero. ¿Y qué hiciste entonces? Logré que un sujeto nos pagara 80 mil dólares para ser cliente de Binary Media. Logré que Mike Boy trabajara gratis y durmiera en el suelo. Nos esforzamos. Y siete años después, tenemos un negocio de 150 millones de dólares. Y... funcionó. Número 6. Busca la atención. Cuando crecía, mi padre trabajaba cada minuto para triunfar en el Nuevo Mundo. Más tarde, logró ser dueño de una licorería en Nueva Jersey. Me arrastraron a eso cuando tenía 14 años. Y realmente, desde el primer día, comencé a hacer dos cosas que me resultan interesantes. Comencé a hacer mucha interfaz y experiencia de usuario. Yo diría que comencé a hacer que la tienda de mi padre se moviera. Solía estar en la caja registradora y no estábamos muy ocupados. Ahí veía a casi todos los clientes que entraban, veía dónde iban, veía qué compraban. Y de modo intuitivo, a los 14 años me preguntaba, ¿por qué los enviamos allí, donde vendemos cosas menos costosas? En retrospectiva, he recordado muchas de estas cosas en los últimos cinco años. Incluso la limonada. Cuando tenía seis años, en lugar de pararme detrás del puesto de limonada, les pedí a mis amigos que lo hicieran. Porque yo caminaba por las calles de Nueva Jersey, observando a los autos, intentando descifrar en qué árbol o poste debía colgar un cartel. Realmente, he perseguido la atención toda mi vida. De hecho, eso se desarrollará en un momento. Una de las razones más grandes por la cual no aconsejo publicitar en televisión es porque es muy costosa, está sobrevalorada. No es porque no crea en la industria o en un video de 30 segundos. Es porque no creo que la gente lo consuma. Creo que eso debe importar. Literalmente, podrías hacer el mejor anuncio de todos los tiempos, y es como ese árbol en el bosque. ¿Pasarás nueve meses haciendo algo que nadie verá? Me parece una pérdida de tiempo. Número siete, ser responsable. Para mí, es algo que cada vez tengo más en claro. Quiero que ustedes sean felices. Irresponsables. Claro, bueno, la belleza del espíritu emprendedor es, inherentemente, es la responsabilidad de otro modo fracasa. Quiero que la gente sea feliz, y realmente creo que la responsabilidad lleva a la felicidad. Cuando crees que el gobierno está a cargo, los medios están a cargo, Facebook está a cargo, el jefe está a cargo, cuando crees que otra persona está a cargo de tu vida, de inmediato comienzas el proceso de la infelicidad. La responsabilidad es el marco de la felicidad. No significa que no sucederán cosas malas, no detiene las macro injusticias del mundo. Se llama responsabilidad. Número ocho, ama el juego. Mis errores son curiosos, porque soy un inmigrante, y nunca hago algo que podría dejarme totalmente fuera del negocio. Siempre tengo un colchón, siempre estoy listo. Nunca hago cosas muy arriesgadas, que si fracasaran, ¡boom! Se acabó todo. Mis errores más grandes fueron las cosas que no hice. Lo menciono rápido. Si lee mi primer libro de 2008, lúcete. En 2008, le agradezco a mi familia y a una persona cualquiera, Travis Kalanick, que luego fundó Uber. Cuando con AJ empezamos Biner Media, él solía estar en Las Vegas y pasaba el rato con nosotros porque no tenía trabajo, estaba en medio de trabajos. Cuando fundó Uber, yo invertía como loco en todo. Me pidió que invirtiera en Uber dos veces, y dije no, porque acababa de comprar un apartamento, no tenía liquidez. Pensé que era un proyecto secundario para él. Pensaba que Uber era para ricos. Originalmente era una limusina en tu teléfono, y pensaba, ¿qué tan grande llegará a ser? Y dije no dos veces. Entramos un poco después, y nos fue bien. Pero dejé... Es decir, si le hubiera dado mi cheque de 50 o 25 mil dólares, quizás hoy tendría entre 300 y 800 millones de dólares. Ese fue un error. Pero para ser sincero, no lo siento. Porque lo que empecé a aprender sobre mí en el último año, es que me gusta el proceso, no los trofeos. Me gusta el proceso. Amo el juego. Amo mucho el juego. Quiero ganar. Quiero triunfar. Pero el dinero... Es curioso, ¿verdad? Quienes no lo tienen, creen que es la clave para la felicidad, y están confundidos. Y luego dicen, bueno, es fácil decirlo porque tú lo tienes. Y yo les digo, no lo tuve por mucho tiempo. Viví en la avenida Springfield, en Springfield. En un apartamento hasta los 28 años. No compraba nada. Ganaba entre 40 y 50 mil dólares al año. Trabajaba 90 horas por semana en una licorería. Tuve ambas cosas. Y cometí muchos errores. Rechazo muchas cosas. No sé cuáles son los errores porque rechazo demasiado, porque estoy muy ocupado. ¿Qué tal si esa reunión era...? Cometo muchos errores. Número 9. Conoce tus fortalezas. Intento hacer mucho en las 18, 19 horas que estoy despierto. Para mí, cada segundo importa. Si puedo hacerlo, lo haré. Soy un fanático de no dedicarle tiempo a lo que no importa, o a lo que no soy bueno. Pero puedo pasar tres horas leyendo cada comentario porque soy bueno viéndolos y sintetizándolos y entiendo qué está pasando. Bien. Y creo que las personas piensan que hay un modo inteligente de hacerlo. El modo inteligente de hacerlo es conocer en qué son buenos, cuadriplicar eso y dejar todo lo demás de lado. Y la número 10, la última antes de un video extra especial, es cuida a los clientes. Mi ambición hace 10 años es la misma que ahora. Quiero comprar algunas de las marcas más nostálgicas que hayan existido cuando la economía colapse. Cuando esta economía finalmente colapse, quiero comprar KitKat, Bablicious, Case West, no lo sé, Ralph Lauren. Quiero comprar marcas y luego quiero ser el CEO. Lo que sabía entonces era, entendía las empresas pequeñas. Entendía a Silicon Valley. No entendía las empresas de Fortune 500. Pero no iba a ir a buscar trabajo. Y decidí crear la agencia porque me di cuenta de que el marketing era mi superpoder. Pasaba el rato con los titanes de Silicon Valley. ¿Por qué me invitaban a cenar? ¿Por qué me escuchaban? Eran muy buenos con la tecnología. Pero yo realmente entendía. Una de las mayores razones, olviden la visión actual que tienen de Mark Zuckerberg y Facebook. El profundo entendimiento de Mark Zuckerberg de la psiquis humana fue la razón principal por la cual nos conectamos. Yo creo que soy muy bueno en marketing porque creo que todo esto donde estamos ahora mismo es un ecosistema B2B interno. Y lo único a lo que le presto atención es al consumidor final. Sé muy poco sobre lo que sucede aquí. Literalmente, los primeros tres años que estuve aquí, solo hice este evento. No sabía nada más. Ustedes lo recuerdan. Harriet acaba de unírsenos para hacer comunicación de BBDO. Ella es increíble. Aún le pregunto cuando veníamos hacia aquí. Ella dice, estamos en la lista final. ¿Cómo se llama? En la lista corta. En la lista corta. Dice, estamos en la lista corta para muchas cosas hoy. Y yo ni siquiera sé. Pensaba que se decía lista final. Aún no. Adam, ayer ganamos una cosa plateada. Y yo dije, ¿qué significa eso? Aún no sé qué está pasando aquí. No es por audacia. No es por falta de respeto. De hecho, me encanta venir aquí. La vibra. Me encanta estar con ustedes. Me encanta esto. Pero yo solo pienso en el consumidor. Es lo único que me importa. Por eso creo que es aleccionador. Lo más interesante o uno de... Nosotros hacemos cosas muy interesantes porque lo vemos de otro modo. Lo vemos de modo distinto. Y el modo en que lo vemos es práctico. La mayoría de las cosas en las que trabajaron jamás las consumirían. Esa es la verdad. Y creo que mi aspiración cuando vengo a lugares así es tener una conversación sobre qué demonios está pasando. ¿Verdad? La creatividad es increíblemente divertida. Creo que tenemos que ser muy considerados porque alguien nos paga para que hagamos algo. Creo que hay mucha audacia en esta industria y se convierte en una ideología y un comportamiento egoísta. Vi creativos y estrategas tomar decisiones basándose en qué quieren hacer explotar un edificio, quieren conocer a John Legend, quieren que ese chiste llegue al mundo. No tiene nada que ver con lo que el cliente necesita y definitivamente no se preguntan, ¿al consumidor final le importa? Y ahora tengo un video extra muy especial que creo que disfrutarán. Pero antes, es hora de la pregunta del día. Quiero saber cuál fue tu mayor aprendizaje de este video y cuál es tu plan de acción para la próxima semana. Cuando se motivan, tienen una posibilidad del 35% de realizar sus objetivos. Pero cuando se motivan, se inspiran y crean un plan de acción, tienen una posibilidad del 90% de realizar los objetivos. Y cuando lo comparten con otros, aumenta al 95% esa posibilidad. Así que quiero que se lleven eso de este video. No solo vemos videos aquí, Nación Creer. Hacemos cosas al respecto. Accionamos. Quiero saber cuál fue su mayor aprendizaje de este video y su plan de acción para la próxima semana. Pongan su respuesta en los comentarios porque quiero celebrar con ustedes. La mayoría, la mayoría de la gente sigue criando a sus hijos basándose en lo que otros piensan de ellos y no escuchando a sus hijos. Esa es una conversación muy importante. No podemos meternos en todas las conversaciones que hemos oído sin eliminar los privilegios. Es muy difícil ser empáticos o agradecidos sin eliminar los privilegios. Debemos poner la responsabilidad en un pedestal. Debemos destruir los trofeos para el octavo puesto. Eso no significa que no admiremos el esfuerzo, pero en la vida los resultados importan. Mi madre me dio tanta autoestima que algunas personas no me quieren. Sin embargo, equilibró eso con cantidades incómodas de responsabilidad. Cuando quedé afuera del juego de béisbol sin anotar, no fue culpa del sol, no fue culpa del entrenador. Me miró a los ojos y me dijo, jugaste mal. Evan, muchas gracias por estos segundos y por dejarme hablarle a Believe Nation sobre Empathy Wines. Significa mucho para mí que le dedicaran el valioso tiempo de su canal a darme algo de amor. Significa muchísimo. Son buenos puntos de karma. Y son asombrosos. Gracias. Believe Nation, si les gusta el vino, visiten EmpathyWines.com. Todo el trabajo de mi carrera se concentró en producir un vino que compita contra los vinos de 40 o 60 dólares, pero que salga 20 dólares. Estoy muy entusiasmado por este negocio de vino por suscripción. Pueden ordenar 3, 6 o 12 botellas por suscripción, rosado, blanco o tinto. Si buscan en Instagram o Twitter, se sorprenderán. La gente literalmente dice, Gary V, no me cae bien, pero el vino es bueno. Estoy muy orgulloso del esfuerzo. Gracias, Evan, por tu tiempo. Les deseo salud y que sean felices. Y si quieren otras 10 reglas asombrosas de Gary, vean el video que está aquí a mi lado. Creo que lo disfrutarán. Continúen creyendo y nos vemos pronto. La cantidad de dinero. La gente intenta replicar mi modelo, pero gastan mucho en la tecnología o la escritura o la postproducción. Y eso no funcionará. Y eso no funcionará.